Hola, mi nombre es Diana Palmisiano, mi nombre es Marcelo Lajes, somos guitarristas y cantantes egresados del Conservatorio Manuel de Falla y esta es nuestra historia. La música forma parte de mi vida desde que soy muy chica, cantando melodías en el living de mi casa, con mi familia, escuchando música. Y a los 12 años llega mi primera guitarra, estudiar con un profe particular, hasta que a los 16 empiezo la formación académica en el Conservatorio Manuel de Falla, allá en el anexo 1. Bueno, en mi caso la música está desde que nací y alrededor de mis 7, 8 años empecé a acercarme a la guitarra de mi padre, que siempre andaba por ahí. Y de manera más intuitiva empecé a ver de qué se trataba esto de tocar las cuerdas y demás, sin demasiadas pretensiones. Con el tiempo, bueno, no pude despegarme más de este instrumento. Seguí aprendiendo en un principio de manera autodidacta y a lo largo de la vida encaré un camino más formal del estudio de la guitarra hasta estos tiempos que sigo tocando y aprendiendo. Desde hace 7 años que formamos Quinqueduvo, y bueno, la música que interpretamos es canción folclórica y composiciones propias de raíz, pero entre medio se entrefruzan otros. En mi caso, viene por un lado de la formación clásica, el repertorio que estudié en el conservatorio, pero bueno, la música popular, tanto lo folclórico, el tango, la música brasileña también me encanta. Sí, en mi caso, de chico, en casa se escuchaban los Beatles, se escuchaban Belutier o Chalchaleros, y sobre todo a lo largo de mi vida fui creciendo y mi atención se fue focalizando en aquella música donde la guitarra era protagonista, ya sea como solista o ensambles más grandes, pero donde la guitarra cumplía un rol que tomaba evidentemente mi atención. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel, y si acaso no brillara el sol, y quedarás lo atrapado aquí, no venía la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento, no queda más que viento, Y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí, no venía la razón de seguir viviendo sin tu amor. Música 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 Es lo que está todo el tiempo dando vueltas en mi cabeza de una u otra manera. De alguna manera es lo que me conecta en el día a día con otros, con otras, y lo que me motiva a poder superarme, a ir más allá, y lo que me conecta también con algo más grande. Música Música Pertenezco al Conservatorio Manuel de Falla, y bueno, hace muchísimos años empecé a estudiar allí, en el año 2001 aproximadamente, tuve la suerte de conocer a mi maestro, amigo, una persona que admiro y quiero muchísimo, que se llama Jorge Viscardi, fue quien me guió a lo largo de toda la carrera, en la carrera de guitarra clásica del Conservatorio. Yo empecé en el año 2000, también la carrera de guitarra clásica, fue una experiencia hermosa porque fue acercarse de una manera distinta, del estudio más formal, y bueno, unos años más tarde empecé la carrera de tango y folclore, en donde, bueno, también era otra forma, esto de hacer música en ronda, de manera colectiva, y cada espacio me dio una experiencia nueva, que bueno, que hoy ya forma parte de mí, de mi forma de hacer música. Por aquellos primeros años de estudio, se organizaban en el Conservatorio Manuel de Falla, unos conciertos de estudiantes y de docentes, y fue en ese marco en el cual nos conocimos, ya que en realidad nosotros con Diana no éramos compañeros en ninguna del resto de las materias. A partir de ahí nos dieron ganas de hacer música juntos. Y como diez años más tarde, recién en el 2014, nos reencontramos, así que desde el 2014 que formamos Kinke Duh. Nos permitió fortalecer, de alguna manera, a la distancia, algunos vínculos que habíamos generado en nuestras giras anteriores, y también nos dio la posibilidad de generar nuevos vínculos. Hasta hemos armado, con los amigos de Amistad Acuerda, una serie de conciertos, llamados Conciertos Barbijo, que era vía streaming, y del cual formaron parte un montón de guitarristas, de artistas que admiramos mucho, ¿no? También teníamos grabada la primera parte de nuestro segundo disco de estudio, antes de que la pandemia estalle. Y sí, y uno de los primeros cortes, que es Hoy Elijo Ser, tuvimos la suerte de poder invitar a amigos y amigas de todas partes del mundo, a que participen y que sean parte de ese primer video del segundo disco. Hoy me toca hacer un barco de papel desafiando un turio mar, lucho, caigo, vuelvo a empezar. Hoy me toca hacer una historia de amor y desnudo el corazón. Juego, lloro, vuelvo a empezar. Pago con placer el dolor de amar. Hoy elijo ser guitarra y una voz, canto desde algún rincón, y es mi llave a la libertad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pago con dolor, el placer de amar. ¡Suscríbete al canal! 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 cuando muchas personas están juntas en un encuentro en donde la música va y viene. Este segundo disco va a conformarse por canciones propias. Estamos terminando de grabarlo y tenemos esperanzas de que antes del fin de año el disco esté disponible en cualquiera de sus formas, físico, digital o lo que sea. Traigo un caso personal, en mi juventud cuando decidí estudiar formalmente música la pregunta de gran parte de la sociedad era bueno, vas a estudiar música pero ¿qué carrera vas a estudiar? como que la música era vista como un hobby. Creo que es verdad que con el tiempo se han ido borrando algunos prejuicios pero todavía queda algo fuerte. Entonces, seguramente al preguntar a aquel o aquella persona por qué no se anima a estudiar surgirán quizás más preguntas para esa persona misma que se pueda responder y definitivamente animarse a estudiar si es lo que él o ella desea ¿no? Sí, sin duda invitarlo a que lo haga porque bueno, en nuestro caso la música nos abrió las puertas a un montón de cosas que nunca habíamos pensado. Experiencias muy hermosas y contactarse con gente que vive quizás muy lejos. Conocer lugares, conocer músicos que admiramos mucho y que tuvimos la suerte de grabar, compartir escenarios bueno, experiencias ¿no? que es un poco lo que da sentido a todo esto que hacemos ¿no? Derrículo trasf pole la música poca la música la música Gracias.